Buenas noches cerdo, hombre de cerdita, buenas noches cari, que vaya bien eh, te huele un poquito el culo Bueno, vamos con Múnica HB, ha sacado un tema que se llama Merry y yo me voy a casa con él, no lo sabéis si tenemos la boda dentro de un mes o cosita así Va a ser una boda, pues no sé, muy amena, vamos a tener globitos de agua, una piscina, cerditos por ahí correteando y demás Pero bueno, espero que vengáis todos, lo anunciaré dentro de poco Ese perro mola mucho, pero mucho, que tiene los ojos naranjas el perro, pero ese perro está aquí o en Marte Se le ve fresco al pana eh No sé de dónde es la casa, pero esta casa es una locura, pero vamos a eso, ¿Frito cuánto dinero ha dado? Ay, con ese, uff, dámelo otra vez Si me pongo a racionar el álbum de Kaba ahora chavales, yo creo que directamente a la hora que termina acabo dormiendo en streaming, me duermo No creo, ¿vale? porque será duro el álbum, pero directamente quiero racionarlo con potencia en mi cuerpo, ¿sabes? No quiero decir, me muero La combinación del beat es un... ¿Qué es el beat? Lo primero es decir, ¿qué cojones estoy escuchando en el beat? Y yo también, cariño, cómprame uno Estamos en 2022, ¿se seguirán fabricando la Blackberry? No lo sé Es que los flows son criminal de este cabrón Ya, nota, ya Bueno, no, dale un minutino más y ponéis la nota Párate, dame un minuto de pausa Le digo, dame un minuto de pausa y de repente suena Y me queda ampliado, un poco rayado, la verdad, ¿eh? Y yo, en mi cuello quiero sentir frío Voy a por todo lo que es mío Y el que diga que no lo desvío Sorry por no ser lo que se esperaba Estando hate que tan solo me alaba No celebro que todo se acaba Estoy consciente de que no digan nada Antes with you no me puedo sentir lazy Solo sé el día anterior We went out or we go like crazy Just take it easy, baby Besos en la nuca mientras me hago un selfie Estar contigo es lo único que me hace feel that comfy Feel that comfy ¿Cómo que feel that comfy? Espérate Nah, apuntaros esa frase Apuntaros la frase Ponerla en un cuadro, enmarcarlo y tal Y la tenéis en la puerta de entrada de vuestra casa Ahora, invitáis a vuestra crush Y que lea eso ¿Vale? En cuanto lea eso está enamorado ¿Cómo? ¿Tan fácil? No pasa la situación Aunque yo no sea like mic Pero le paro en el mic strike Si llevo mis chanclas o mis nikes Veo que no hay otra manera No parará este que me dé la music Vaya en la nevera Investir like criptomonedas Investir like criptomonedas Invertido tu mis... Invert... Invertir like criptomonedas Tío, estás muy pegado hermano Porque no te pegas un poquito más Y ya explotas Coins Ahora music Luego un Royce Todo gracias a esta voice Y a estas alturas ya no tengo choice Se pone... Ahora music Luego un Royce Ahora music Luego un Royce ¿Vale? Un Roll Royce Todos gracias a esta voice Todos gracias a esta voz Y a estas alturas ya no... Y a estas alturas ya no... Ya no hay posibilidad de fallar Ya siempre acierta Pam, pam Sigue el camino Y lo conseguirás Dios Que locura Y por estas cosas es por lo que digo Que este artista llegará donde quiera Habéis visto el cambio de flow Para que no sea monótono Esos clavios lo he dicho mil veces tío Te pregunté si le gustaba el volver Y ella decía que nunca prefería Ni yo se me ríe Bueno y el videoclip Si queréis ver el videoclip El videoclip Es una fumada del carajo O sea que te hagas un vídeo En una pedazo de mansión Pues yo me piro Me voy Ah, ahora en el Ikea Ah, ahora en el McDonald's Pero vamos a ver ¿Cuántos sitios ha ido este hombre? Ah, Ikea está ahí arriba Te imaginas que ahí está La tienda de Ikea como tal Y tienes que subir todo esto Silencio Vale, aparece tal La buena compra Me vais a dejar escuchar King Cam Un momentito, eh En plan, solo un flow de King Cam Por favor Dar un momentito Esto no entrará a la relación en Youtube O sí Nunca se sabe Tira, 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 tira Dale caña Dale, dale He escuchado por ahí que dicen que he cambiado Almar por mucho que le eches agua dulce Sabes que seguirá estando salado El beatillo pareado Aún no me he cabreado Tu sitio es más tonelado Creo que me confundí de conceptos Y con el beat yo ya me he apareado Bro King Cam, King Cam Querían barrarles D de Pan No son del Paki, sino de este man Me pongo serio y pienso que no están Pila de haters Pinky Mama Clan Bombardios como en el Afganistán No le des armas nunca a un talibán Te quitarás si no te sale el plan Ya está, ya está Que tenía que estebarme un momentito, bro Gracias